De rodillas te pido mi Dios Te pido que guíes mis pasos Que me vayas guiando Que me cuides a mí Solo tú no me has abandonado Yo he visto tu mano Sé que tú estás aquí Cuidándome, guiándome Jesús Jesús No me dejes te lo pido por favor Si ves que yo Por el camino voy perdido Dímelo Solo guíame Por tu camino Por tu sendero Mi Señor De rodillas te pido mi Dios Te pido que guíes mis pasos Que me vayas guiando Que me cuides a mí Solo tú no me has abandonado Yo he visto tu mano Sé que tú estás aquí Cuidándome 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 Guiándome Guiándome Jesús Jesús No me dejes te lo pido por favor Por tu amor Si ves que yo Por el camino voy perdido Por el camino voy perdido Dímelo Dímelo Solo guíame Por tu camino Por tu sendero Por tu sendero Mi Señor Dios Dios No me dejes te lo pido por favor Por tu sendero Dios No me dejes te lo pido por favor